¿Por qué se le choran ahí, Olixx? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? No-Tail va a jalar a Lolita Crips, se lo va a dejar ahí servidito para Mid-1 Se lo va a llevar a la torre de la parte inferior Mientras que se andan a la parte superior, debe tener un poco más de cuidado Saxa Siendo rodeado por manos de Mitch y también por parte de Gogi Y ahí está, no, Olixx está así paseándose en plena línea Víctor López ha enviado a Mil, ¿no? Cuidado, la facha por manos de Sumail, un buen doble zoom por manos de Saxa Tienen a Mitch, viene cazando a Gogi, también sigue soñando los ataques sobre Sumail Sigue castigándolo y sigue, sigue dañándolo por acá, Saxa Cuidado Puede terminar siendo la baja del Viper o Mitch, puede ser el siguiente Está guardando el Impale, perfecto, caerá Sumail, los golpes Y ahí está, el final por parte de Mitch, colaborando a los Axa Pero Sumail colocaba el último golpe sobre la espalda de este Poch Mientras tanto, parte de medio, cuidado Topson Soñándolo a Monty Invoker, teniendo un poquito más de problemas Y está jugando un héroe que también domina bastante bien Topson, ¿no? Es un héroe que conoce bastante Topson Entonces también por ahí, como tan bien lo juega también, conoce las debilidades del héroe en sí Es una de las ventajas, ¿no? Cuando tienes a uno de tus seres favoritos al frente Ha enviado 120 millones de estrellitas Uf, hermano, cuando eso pase Yo pego el grito en el cielo Me vuelvo loco, son 120 millones de estrellitas Imagínate Cuidado, parte de estos Problemas para Gogi Otra vez la muerte de Viper Pero también se llevan a Sumail por parte de Mitch Acá sigue el Rider Una rune de regeneración para el Abadón de No-Tail Muchas gracias, RNZ Gómez, por el dato Pero sí, vamos a finalizar con el equipo de OG Luego pasaremos ya a ver al equipo de Thunder Predator Que están jugando todavía un mejor de uno Esos son mejores de uno todavía, señores No es una partida tampoco tan extensa Oh What? Gracias, Luis Pajuelo por las 500 estrellas Oh, me estás asustando en verdad Gracias, gracias por esas estrellitas Cuidado, en la parte inferior Rolling Thunder por manos de Mid-One Termina matándolo a Exist Oh, gracias, gracias por esa piñatita de llama Gracias, Luis Pajuelo, hermano De verdad, te has pasado Gracias, de verdad Cuidado No-Tail Se va a terminar muriendo por manos de Gogi Killing Spree para el Viper Pero cuidado, que ya la Nixa está sin... Va a intentar matarlo acá Tal vez Al Vant Rider Lo consigue Pero es por manos de No-Tail Que explotaba la Photic Shield Llega la Weaver Tsukushi Intendrán verlo acá Thompson No hay manera de escapar De la paz astral El Sunstripe Por poco y lo lleva a la muerte Y ojo que tiene las Magic Sticks Intentará jugar con esto Absorbe un poco de daño físico Tienes el escudo por parte de Thompson Sigue pegando Lo van a desarmar Muy buen impale por manos de Saxan Lo retiene también con el Spike Carapaz Y aún la vida de Thompson Pero acá Saxan Se va a terminar sacrificando Al parecer La Magic Sticks no será suficiente Pero llega el apoyo de No-Tail En la Photic Shield No dejan hacer nada a Exis También el impale nuevo ¿Qué sucede? El silencio contra él y es un doble kill para Thompson El pastel se voltea Y el equipo de OG logra salvar así a su mid laner Y logra acabar con los dos jugadores que venían persiguiendo Impale atrapan al Viper El remanente Y ese es el final del Viper De Gogi Thompson consigue el Killing Spree No y lo peor es que después el otro chico dijo Que... ¿Cómo se llama? El otro amigo dijo que iba a ir subiendo No, bueno Atrapa con el remanente a Monty Cuidado mientras tanto Se activa el board Simon O'Tail Tiene que empezar a correr Tiene una carga de su arma Ahí tiene un bichito encima De la Weaver Pero logra oír Con calma Abraza su torre Lava donde los chicos de OG Llega Midwan a la parte de en medio Midwan que ya tiene también su jabalina Y va pronto A comprar ya su... Su bota... Arcana Mientras tanto Oh! Otro skill más para Topson Dominating para él Acabando con Nicolica No te matas No te mataste Oh! Es que me asustó el otro chico me dice Va a ir subiendo Y yo como que... Gracias, gracias por el apoyo señores Gracias por compartir Yampoli Barra Gracias hermano Ya en ese tiempo parece cuando era cruzadito Todo sigue como dentro de uno Cada uno como gil No, es que fue muy bien timeado El tema también del Spike Carapaz Y el Impale Fue todo bastante bien hecho De la Nyx Assassin Tiene mucho mérito en ese momento de partida Topson logra escapar Por acá debe tener cuidado De caer en las garras De Nicolica O incluso de las manos del Invoker Mientras tanto la Weaver en la parte inferior Moría Gracias A Saxa Con su... Nyx Assassin Cuidado Parte de medio Topson Empieza a casillar junto a Nautil Y también a Saxa Escapa Remanente Impale por manos de Saxa Por unos segundos más Mitch Otro remanente más por parte de Topson Y anuncia la pelea con el Rolling Thunder Viene Mid One A pillotear a medio mundo El Viper Sky de Goggi Contra Topson Pero aún así Viene a pelear con su male Se suma a la más parte del equipo de OG Adiós al Viper También al Invoker Y la primera torre de medio Ha sucumbido ante el poder Del campeón Del último TI OG Va a buscar ahora Una segunda torre Va a querer ir por la parte... Ha adelantado dos juegos al momento al parecer Cuidado en la parte inferior Persiguiendo a la Mitch Nautil Va a tener que apoyarse con la Fodic Shield Y también el Miss Coyle Por acá Battle Trance Para terminar con la vida del Viper Dominating para su male Mientras hacen los Mid One Concibir la baja de Nicolica Dos menos Al instante de tempo Que deberían jugarse simultáneo Pero lo han adelantado Así que no hay problema No hay ni en Roche Battle Fury Para el Troll Warlord De su male Minuto 13 eh Bastante bien el timing Vamos a ver Primer puesto para su male Torre en la parte inferior Derribado Para el Troll Warlord Mientras hacen el Rubik En la parte inferior Puede tener siendo asesinado El Blast Termina salvándolo Por unos instantes Pero el Swashbuckle Para terminar castigándolo La vida del Invoker Y ahora Mid One Con el Running Thunder Va a terminar llevándose uno, dos Va a visitar de nuevo a los dos Aunque va a buscar un tercero Que puede ser el Battle Rider O incluso la Weaver Que sacaba el tiempo de estabilidad Llega Saxa Para castigar El Spike Carapaz El Impale Con el golpe en la vendetta Logra matar a los dos jugadores Nicolica y Mitch A la bolsa Van a ir por Gogi Puede ser el siguiente Pero cuidado Que se come golpes de la torre Le coloca la Fotic Shield Viper Intenta acá matar Viper alguno Pero es imposible Son todos los chicos de OG Y fiel a su estilo de juego Es lo más sencillo Con el Spike Carapaz Y con el Impale Y ahora si timeas bien El Metro Hammer Olvídate Mientras tanto En la parte superior Hay pelea Hay batalla Y es en contra de Mitch Thompson Toma la baja Van a ir contra Gogi El siguiente será el Viper Mientras tanto el Viper Se intentando aludir Un poquito más de daño Sobre este Void Spirit Seré en vano Pelean bajo la torre Cual Si no fuese Algún daño extra De los chicos de Tempo Oh que tal Juan Sabaleta Como estas amigo ¿Cómo te va Greco? Saludos 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 A los tiempos Si claro A los tiempos ¿Cómo estás? Bienvenido Torre arriba en la parte de medio Gracias por esas cincuentes quellitas Gracias por esas cincuentes quellitas Juan Sabaleta Muchas gracias por el apoyo Se escucha el dismember El Sunset también Y adiós a Mid One Incluso hasta el Fleming Lazo Para que no se escape De las garras del equipo de Tempo De arriba en la segunda torre En la parte de medio OG Va a ir a la parte de Top A lograr matar a quien? A Monty Cuidado, atraparon a quien? A Nicolica El Paso Astral Ya está Monster Kill para Top Zone Van a ir por otro más Viper en problemas El Hook Que impacta ¿Logra escapar? Si, logra escapar Al menos Top Zone Cuidado con esto La Photic Shield Intenta regenerar lo más que pueda Pero el Nero Toxic Es demasiado daño Que pueda absorber El timelapse Por manos de la Weaver Y esto es para regenerarse Ante la poca cantidad Que le quedaba Frente del equipo de OG Running Thunder Mid One Tiene que escapar ¿Dónde están? Su Mail está en la parte inferior Está en su juego, ah Su Mail está en su dota San Yasha derriba La tercera torre Y acá creo que lo puede querer pelear Vamos a ver Cuidado Fall Snap Sucede Vendiendo Algunos de los jugadores Le limpia Creo que no Sí Con la Photic Shield Cuidado Con su Mail Cuidado 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 El Meteor Hammer caerá Pero hay fortificación Del equipo De Tempo Cuidado Cuidado Ojo Con su Mail El Nair Toxin Le cancela la pasiva Y acá lo tiene que matar rápidamente el Viper Viper Sky Contra Mid One El Meteor también que cae Pero tiene la Guardian Griff para regenerarte Muere también el Puch Se va a comprar rápidamente Mage Mientras otro de los muertos puede ser la Weaver Tienen problemas El Invoker también a uno Un golpe de caer Y no Tey lo consigue Es el doble kill Para el Abaddon De los chicos de OG Cabe Cabe la barraca de cuerpo a cuerpo La de Rango también Sigue regenerándole Y Batrider Que se paga Monty No le queda nada más que reírse Estuvo cerca tal vez de clasificar Pero te encontraste hasta un OG Clamps in Net Mitch Es solamente una barraca Chicos Muere Mitch también Thompson Cuidado Tiene que retrasar el equipo de OG Por acá han visto la Weaver ¡Oh! Desapareció demasiado rápido Exis Se va a comprar la Weaver Cuidado se mete Zaxa Con el Spike Carapas para comerse el Meteoro Triple kill para manos de Thompson Otro más Exis Muere luego de la compra Dieback por parte de los chicos de Tempo Come here le dice Tempo Acá a Monty A los chicos de OG Hasta el Courier de Zaxa también termina cayendo Tira sus ítem Uy ¿Está que rompe sus ítem? No, no No está que rompe sus ítem Está que los tira nada más Cuidado con el Void Spirit What? Ah, me parecía raro Está con su ropa amarilla El Void Spirit ¿Qué fue? Su arcano Está a modo Dios Está a modo Dios el Void Spirit Está de verdad con su ropa amarilla Dios mío verde Y ahí está Es por el efecto del Del Sticky Napal Para morir Monty El siguiente puede ser Nicolica Tiene visión No hay visión Y es que mira Mira lo que ha ido Thompson Ha comprado dos críticos Ha ido por un Resolator No le importa nada más Que pegar y pegar y castigar con esto Dominating para Thompson Espere por favor Dice Gogi Wait please One more fight Y no Señores OG Ha ganado